Os voy a explicar cómo colocar la bayoneta en la carcasa de la GoPro 9 para poder utilizar el angular in-on y los filtros externos. La bayoneta va sujeta al marco este, que es el que se acopla en la carcasa, por un sistema que permite un ligerísimo margen de movimiento que luego se acaba de apretar. Entonces para colocarlo tenemos esta curvatura que se adapta en la curvatura superior derecha de la carcasa y encajamos el marco. Para hacer esta maniobra estos tres tornillos tienen que estar ligeramente aflojados, que no estén prietos, tal y como viene de la casa, tal y como os lo envío. Una vez que está puesto el marco, simplemente se atornilla hasta que vemos que se juntan las dos partes. Ahí ya estarían juntas. Entonces ya queda el marco totalmente fijo a la carcasa. Y ahora apretamos los tres tornillitos que acaban de sujetar la bayoneta al marco. No hace falta apretarlos muy fuerte porque si no luego los filtros entrarían demasiado justos. Con eso ya queda sujeto, perfectamente sujeto. Y con eso ya podemos colocar la dente. Es una maniobra que solamente tenéis que hacer una vez cuando colocáis la bayoneta en la carcasa y ya se puede quedar fija y para siempre. Cada vez que ponéis la lente, daros cuenta que hace un clic, que es cuando se queda fija, para asegurarse que no se puede mover. Aún así, es una bayoneta con mucho rango de recorrido, de manera que hay que girarla 90 grados para que se salga y se coloque. De manera que si de manera inadvertida no has hecho clic, la lente tampoco se caería. Habría que girarla 90 grados para que salga. Una vez puesta, ya tenéis la lente y ya podéis poner los filtros exteriores que van entre la lente y la carcasa. Y podéis quitar y poner la lente. Y ya está listo.